Gloria a Dios. El libro de Romanos, el capítulo número 8, estamos listos esta mañana, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor y hay un título ahí, hay un título ahí, hay un título, ¿sí? ¿Cuál es el título? La ley del espíritu y la ley de la carne. Vamos a hablar de la ley del espíritu y la ley de la carne esta mañana, así que yo quiero que presten mucha atención, por favor, esta mañana, no se distraiga, por favor, está nuestra hermana Raquel López Guapacasa, saludos cordiales para nuestra hermana Raquel en el nombre de Jesús. Así que no se distraiga, por favor, esta mañana, vamos a estar todos pendientes, a escuchar la palabra del Señor. Amén. El libro de Romanos, el capítulo 8, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Escuche bien, porque la ley del espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí no más, hasta ahí no más, la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar acerca de la ley, la ley del, la ley del pecado, la ley de la carne y la ley del espíritu. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué entiende usted cuando hablamos por ley? ¿Qué se entiende cuando se habla por ley? Ley es judicializar a algún culpable. Cuando alguien le dice, aplique la ley. Aplique la ley. Cuando uno dice, aplique la ley, significa que tiene que judicializar o apresionar o meterlo al calabozo al culpable. Amén. Al culpable. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La vida en el espíritu, según el apóstol Pablo, lo describe con una E mayúscula. Por eso dice, la ley del espíritu. Esto significa que la palabra espíritu tiene un significado de sustentativo propio que es de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo del que se habla, dice el apóstol en Romano, nos ha librado de la ley del pecado. O la ley de la carne. Hay dos leyes que combaten en nuestro cuerpo y combaten en todo este globo terráqueo. Y esa es la ley de la maldad, de la ley de la carne. Que siempre está tirando hacia las cosas de la carne. ¿Por qué el hombre no puede cambiar de vida? Porque cuando el hombre está en la ley de la carne, pierda toda sensibilidad y toda conciencia. Quiero que me escuche esta mañana porque es necesario que usted me entienda. Gloria al nombre del Señor. Pierde la estabilidad emocional, pierde la estabilidad espiritual, pierde la estabilidad económica incluso también. ¿Por qué? Porque se deja manipular de las obras o de la ley de la carne o de la ley del pecado. ¿Por qué un hombre no puede aceptar que es un pecador? No, es que sí aceptan. Sí, aceptan de palabra. Aceptar que es un pecador es concientizar o hacer conciencia de que el pecador necesita arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando el pecador necesita arrepentimiento, eso significa que necesariamente e indiscutiblemente necesita un cambio de vida en su vida. Por eso, Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay una condenación. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por qué dice, porque la ley del Espíritu, ¿qué cosa da? Da vida en Cristo Jesús, me he librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, la ley del pecado o la ley de la carne es aquella que me lleva rumbo a la muerte. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado, en otras palabras, la consecuencia del pecado o de la ley de la carne es la muerte. Y el hombre cuando muere en Cristo, y es importante que usted esta mañana me preste mucha atención. El hombre cuando muere sin Cristo, se muere, se muere sin la oportunidad de una vida nueva. Por eso es necesario que el hombre pueda entender y comprender la palabra. Porque el día que nos vayamos de este mundo, el día que usted y yo ya no pertenezcamos más a este mundo, tenemos que irnos preparados porque luego de la muerte física, se viene la muerte eterna. Alabanzas al nombre del Señor, porque le recuerdo que después de la muerte se viene el juicio final. Y ahí es donde todos tendrán que ser juzgados de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hayan hecho, de acuerdo a sus convicciones. Así que no simplemente es dejar de hacer lo malo, es que hermano yo no hago lo malo, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no digo malas palabras, yo ya no insulto, yo ya no me peleo. Está bien, esos son frutos dignos, está muy bien, pero el hombre necesita reconocer que es pecador y expresarlo con su boca que necesita a Cristo en su vida y dar el paso de fe, que es un paso decisivo, que es anunciar. Por eso dice, si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero tenemos que confesar con nuestra boca y asumir la responsabilidad del pecado y estar consciente que necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Diga gloria a Dios por favor esta mañana. El libro de Colosenses, el capítulo 1, el verso 9 y el verso 10, yo quiero que usted me acompañe en esta mañana. El libro de Colosenses, gloria a Dios, vamos a Colosenses. Acompáñeme, acompáñeme, abra su Biblia por favor esta mañana, porque necesito que usted me acompañe con su Biblia. Esta mañana también, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está, Colosenses capítulo 1, el verso 9 y el verso 10, que dice, dice así. Colosenses 1, 9 y 10, dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Aleluya! Escúchelo, escúchelo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el verso 11, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanímida. Miren, la preocupación del apóstol Pablo para los hermanos en esta mañana, la preocupación del hermano David Guzmán para los 125 conectados en esta mañana. Si la ley de la carne, escuche bien, si la ley de la carne me da como resultado la muerte y la judicialización para que yo esté prisionero. Por eso es que cuando el hombre no conoce a Cristo, no tiene remordimiento de pecado. Cuando el hombre no tiene a Cristo en el corazón, le es tan normal pecar. Cuando el hombre no tiene a Cristo en su vida, es normal para irse los fines de semana, tomar, acabar con su dinerito y dejar a su familia con hambre. Porque es tan normal, no hay un pesar en el corazón, no hay un dolor, me estoy gastando el dinero. No, no lo hay, porque está bajo la esclavitud de la ley de la carne. Pero cuando el hombre llega a Cristo, entonces Cristo le da conciencia, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Cristo le da conciencia, lo llena de conocimiento. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Y así desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual para que caminen de una manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Si un creyente está caminando de una manera digna del Señor y es totalmente agradable a él, entonces, ¿qué pasará? Estará llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oiga, ¿qué le ha pasado a mi esposa? Por eso es que a nosotros nos interesa pregonar el Evangelio, porque el Evangelio no es otra cosa más que el cambio de vida o la restauración de la vida del pecador. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que pasa? ¡Abre los cielos! Cuando un pecador expresa libremente su arrepentimiento por los pecados, los cielos se abren, alabanzas al nombre del Señor y es depositado en ese pecador una nueva vida, una nueva criatura. Entonces, el hombre empieza a tener conciencia y dice, caramba, ¡qué tonto era yo! ¡Qué torpe era yo! ¡Qué me gastaba mi dinero en las cantinas! ¡Qué torpe era yo! ¡Qué me gastaba mi sueldo fumando droga o haciéndolo malo, oyéndome apostar! ¡Qué torpe era yo! Dejaba sin comer a mi familia, dejaba sin comer a mi esposa y en vez de darle comida le daba patada y puñete hasta los insultaba. Pero cuando el hombre llega a Cristo, aleluya, 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 cuando el hombre llega a Cristo, entonces el hombre cambia de su vida de transgresión a una vida nueva. Amén o no, iglesia. Amén o no. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que esta mañana estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, de que haya cositas que nos estorban, sí, claro que hay cositas que nos estorban. Claro que hay cositas que nos están estorbando, que nos molestan todavía, ¿usted cree que no? Gloria al Señor Jesucristo, claro que sí, claro que sí, todavía hay cositas que nos están molestando en nuestro corazón. Es como aquel que perdona, dice, yo lo perdono, yo lo perdono, pero no me hable más de esa persona, entonces no lo ha perdonado. Entonces usted no está llevando frutos dignos, no está en la ley, no está en la ley del Espíritu. No está en la ley del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Alguien que esté caminando en el Espíritu estará produciendo buenos frutos. Que demuestran que él o ella está caminando en el Espíritu y que también están creciendo en el conocimiento de Dios. Esto significa que ellos tendrán necesariamente una sed y un hambre de la palabra de Dios. Estarán leyendo la Biblia, estudiando la palabra, escuchando café para el alma y como consecuencia creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso David, cuando reconoció su pecado, David, cuando se arrepintió de todo lo malo, él también tuvo la necesidad de tener hambre. Por eso escribe el Salmo 42, el verso 1 y el verso 2 y se asemeja como al siervo y dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama o así suspira mi alma por ti, oh Dios. Aleluya. Cuando alguien está caminando bajo la ley del Espíritu, dice no, hoy toca culto y nos vamos al culto. Cuando alguien está caminando bajo la ley del Espíritu, madruga a orar. Cuando alguien está caminando bajo la ley del Espíritu, tiene el sentir de hablar del Evangelio con las personas que aún no conocen de Cristo. Cuando alguien tiene o camina bajo la ley del Espíritu, entonces el Espíritu le da testimonio de su vida. Por eso dijo el apóstol Pablo 9.1 Romano, verdad digo en Cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, esta conciencia que antes nos acusaba, esta conciencia que antes nos decía que estamos haciendo las cosas mal, ahora esta misma conciencia es la que nos aplaude nuestra decisión cuando nosotros hacemos una buena acción de salvación. Aleluya, tremendo esto, tremendo esto, esto es tremendo, gloria a Dios, esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Sabes? A mí me pasa algo, yo leo la Biblia, dice bueno voy a predicar hoy día y me pongo a estudiar. Oiga, pero cuando empiezo a predicar, Dios me amplía el conocimiento y me da un más horizonte. Yo solamente me baso la Escritura y digo, mira esto dice aquí, pero cuando empiezo a predicar, oiga, me amplía el conocimiento, me amplía el horizonte, me abre más la mente. Dice, no pues, no solamente en lo que yo he estado estudiando, hay más cosas escondidas. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que, ¿en qué posición camina usted? ¿En qué ley camina usted? Si usted todavía es de aquello que todavía está peleando por Rafael Correa y por Guillermo Lazo, entonces usted está en la ley de la carne todavía. Si usted es todavía de aquellos que se pierden un culto por ir al estadio, usted todavía está en la ley de la carne. Si usted es de aquello que todavía se le sigue saliendo un ajito de la boca cuando está enojado, entonces usted todavía está siendo manipulado por la carne. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir esta mañana? Mire, yo en esta mañana yo no le predico para socializar una amistad con usted. Es bien, está bonito tener una amistad, llevarnos, abrazarnos, conciente. Pero lo más importante es que esta mañana usted sea consciente de la vida que usted y yo llevamos. Porque no puede ser posible que si tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y de hablar verdad, es para que el hombre concientice y tenga un cambio de vida. Por eso es que el mundo está lleno de religiones y una mejor que la otra, una más bonita que la otra. Pero son religiones que te sirven únicamente como pañitos de agua tibia. Pero cuando el hombre llega a conocer el verdadero evangelio, que es el evangelio del reino, entonces el hombre llega a cambiar de vida, a cambiar de posición, a cambiar su corazón, a cambiar sus malas palabras por buenas palabras, a cambiar sus puños cerrados por las manos abiertas, a cambiar su corazón duro por un corazón de carne, a cambiar su rostro por un corazón amable y sencillo, a cambiar su palabra de maldición por palabras de bendición. Entonces nos dejamos llevar de la ley del Espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 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 Entonces, entonces, Pablo le dice a los gálatas, a ver, ustedes están en la ley del Espíritu. Recuerden que si están en la ley del Espíritu, tienen que llevar consigo frutos dignos de la ley del Espíritu. si yo soy hijo de mi papá Rogerio Vidal Guzmán que en paz descanse por lo mínimo tiene que haber un rasgo en mi vida en mi cuerpo o en mi apariencia o en mis genes de que se diga o que la gente me vea y diga este es hijo de Rogerio Vidal Guzmán este es hijo de Fler y Victoria Oñate Chalar o este es hermano de Daniel Guzmán o es hermano de Noemí Guzmán o de Margarita o de Lucas etc, etc y eso se aprende a través de los rasgos de los genes del ADN por eso que actualmente se están llevando los cultos con ese lema con el ADN de Jesús el ADN son las cromosomas en la sangre en la cual nosotros podemos obtener rasgos físicos de nuestros padres usted no ha visto un niño pequeño y dice uy se parece al papá porque lleva los N lleva el ADN lleva los cromosomas lleva los rasgos naturales de su padre de la misma forma cuando uno anda en la ley del espíritu cuando uno acepta a Cristo como su salvador personal el ADN escúcheme bien el ADN del maestro del calvario de la sangre de Cristo empieza a correr por nuestras venas empieza a correr por nuestro corazón y el hombre tiene un cambio de vida no superficial no señor sino un cambio total ay 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 Dios mío bendito alguien por aquí está molesto ya usted sabe quién es así que los cambios de vida no son superficiales no es que me dicen llamarme cristiano y no te comportas como cristiano una cosa es la apariencia y hay gente que aparenta muy bien ser cristiano y hay otros que son cristianos de verdad qué clase de cristiano es usted entonces cuando uno tiene a Cristo en el corazón entonces empieza a demostrar frutos dignos y ahí es cuando Gálatas 5 22 al 25 empieza a narrarnos lo siguiente más el fruto del espíritu qué cosa es amor gozo paz paciencia a ver diga conmigo paciencia parece que esta palabra es que le la despacito paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza templanza no es que usted esté arrugado no templanza tener un carácter definido y dice contra tales cosas no hay ley y añade diciendo Gálatas pero los que son de Cristo han crucificado la carne en donde en sus pasiones y deseos aleluya si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu si vivimos por el espíritu entonces andemos o sea una cosa es profesar lo que yo soy otra cosa es vivir en carne propia lo que yo soy oiga el tiempo se ha ido volando el tiempo se ha ido volando Dios mío bendito que dice usted dejamos ahí nomás o seguimos un poquito más si me regalan unos minutos más esto está precioso esto está maravilloso bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor gloria al nombre de Jesús entonces lo mismo que vivir por el espíritu o mantenerse es andar en el espíritu es caminar en el espíritu o ser controlado por el espíritu de Dios por no ceder nuestros cuerpos a la carne con sus pasiones y deseos Pablo revela la evidencia de un creyente y es la fidelidad escuche bien la evidencia de un creyente caminando en la en la presencia de Dios es la fidelidad la mansedumbre y el dominio de sí mismo y otros frutos que son los que Cristo Jesús ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos así que no hace falta ser buena persona no hace falta ser un buen ciudadano yo saco mi basura a tiempo y eso no lo hace ser un buen ciudadano yo pago los predios yo pago mis impuestos pero esto no significa que usted sea un buen ciudadano no son consecuencias de que usted viva y está muy bien usted tiene que pagar energía eléctrica tiene que pagar agua tiene que pagar internet etcétera etcétera paga sus dedos pero eso no lo hace usted un buen ciudadano sabe cuando es un buen ciudadano cuando usted sabe representar su lugar de buena manera y no permita que la gente habla mal de su país se va un ecuatoriano a España y por allá comete un crimen que pasa que dice la gente así son todos los ecuatorianos entonces de que le valió a ese hombre haber sido un buen ecuatoriano un buen ciudadano yo pago agua pago luz pero si con sus actos está negando que es un buen ciudadano entonces son dos cosas diferentes son cosas que no compaginan dice el hermano yo no me avergüenzo del evangelio una cosa es que usted lo diga que no se avergüence del evangelio una cosa es decirlo pero otra cosa es hacerlo y voy a meterme en un campo y quiero disculparme con alguien que seguramente saldrá afectado esta mañana por eso le digo yo la condición de este devocional no es venir a ganar la hay no si usted quiere me regale un hay si usted quiere me sigue si usted quiere no me sigue eso es eso es eso es consideración suya pero la palabra tiene que ser predicada y ese es el problema en actual ese es el problema actual porque que ayer hablaba un poquito de esto y voy a tocar un poquito porque cree usted que la gente de pantalla de la televisión los famosos los llamados influencers y ahorita es normal que esté en una iglesia soy cristiano porque encontraron en ellos encontraron en ellos una manera más digna puede decir de ganar adectos no solamente ganamos el público el público de afuera sino que ganamos el público de adentro a ver y no me van a decir que no cuántos de nosotros nos alegramos con la noticia de que de que Farruko aceptó al señor uy aceptó al señor que lindo que bonito y todo el mundo hasta comentó que lindo que bonito pero aceptó a qué a qué señor a qué señor sin el conocimiento de la palabra de Dios el hombre escúcheme bien el hombre sigue en la misma condición de pecador no sé si usted me está entendiendo esta mañana lo que quiero decirle en esta mañana por ahí se acercó un hombre a Jesús y era un principal de la sinagoga usted lo sabe Víctor Alfredo Zambrano usted conoce Víctor Alfredo Zambrano se acercó un hombre de Jesús y empezó señor yo sé que ha venido del padre y que nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él encontrando encontrando un evangelio light un evangelio bacán un evangelio chévere donde la gente se pueda estar tranquilo mi tranqui que ni se qué que ni se cuento y el señor lo para rayes le dice vea 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 si usted no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos el problema es que hay gente que no nace de nuevo por eso es que todavía siguen siguen todavía creyendo que que el simple hecho de estar en la iglesia ya creen que lo hace salvo y ayer lo explicaba que la iglesia no son las cuatro paredes la iglesia somos nosotros si no hay un testimonio genuino entonces usted está haciendo quedar en vergüenza la verdadera iglesia el verdadero evangelio por eso es que nosotros no nos apegamos con cualquier grupo religioso porque no vivimos según la carne o según los placeres del mundo y hay hermano y por qué razón ustedes no bailan y por qué razón ustedes no toman y por qué razón usted no se pone arete y por qué razón la mujer no se pone en pantalón y por qué razón los hombres no se ponen y por qué razón y estamos tratando de buscar razones es que Dios lo que quiere es lo que Dios quiere es el alma el cuerpo no, no el cuerpo tiene que estar bonito arreglado ¿quién le dijo a usted el cambio de vida que hace el evangelio viene de adentro hacia afuera y lo que está afuera refleja hacia adentro como está tu vida por fuera está tu vida por dentro a mí no me vengan con ese cuento de que hay que arreglarse bonito no, está equivocada discúlpeme si hablamos de cambio entonces empecemos por hacer cambios y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento yo les dije mejor paremos ustedes me dicen que sigamos yo sigo así que la culpa no es totalmente mía ¿amén o no? ya tenemos más de un año caminando en la iglesia y todavía estamos llevando nuestras cositas de la churona para que la bendiga ¿qué es eso? por Dios ¿en quién hemos creído entonces? todavía tenemos la matita de sábila en la entrada de la puerta para que no vengan los malos espíritus ¿qué es eso? hay poder en el nombre de Jesús todavía le ponemos el cinto rojo al niño para que no sea ojeado ¿qué es eso? y todavía estamos pensando en pasarle el huevo al niño para que el niño no sea ojeado poder en el nombre de Jesús entonces usted no vive en la ley del espíritu usted todavía está viviendo en la ley de la carne está viviendo en la ley de la carne vivita todavía ¿qué le pasa? haga respetar el evangelio haga valorar el evangelio haga respetar lo que usted ha creído bendito el nombre del Señor entonces ¿para qué estamos nosotros aquí en la iglesia? porque si somos condescendientes con el pecado entonces nuestra vida vea más fácil es que estemos afuera y no adentro ¿por qué estamos condescendientes entonces con la maldad y no nos dolemos no normal déjalo nomás no diga nada ay pásalo nomás ay no pásalo estás equivocado están equivocados discúlpeme por favor perdóneme hermanos en esta mañana discúlpeme por favor pero entonces no estamos bajo la ley del espíritu porque si la ley del espíritu me dice a mí que en su carne Jesucristo ha crucificado las pasiones y los deseos entonces no estamos viviendo bajo la ley del espíritu bendito Dios bendito Dios o es de aquello que todavía se sigue pintando las uñetas escondidas o es aquella que cuando llega al trabajo se pone las minifaldas aquella que se pone su polvito ojo que yo no estoy juzgando a nadie porque a mí el Señor no me mandó a juzgar a mí yo no estoy cuestionando a nadie si usted quiere seguirlo haciendo es su problema dice el Señor el que es justo justifíquese más todavía el que es santo santifíquese más todavía y el que es inmundo practique la inmundicia más todavía pero no meta a todos en el mismo saco porque no todos somos del mismo saco no Señor no Señor no Señor no 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 ahí si estamos equivocados ahí estamos equivocados que usted lo haga es problema suyo hágalo por mí no hay problema yo solamente lo que hago es enseñar lo que dice la Biblia si yo me voy fuera de la palabra entonces júzgueme usted a mí de que no estoy basándome en lo que dice la Escritura júzgueme está en todo el derecho de hacerlo de usar las redes y juzgarme pero si no es así entonces no nos estamos basando en la ley del Espíritu amén amén gloria a Dios y yo creo que aquí hay hermanos que tienen conocimiento de la palabra del Señor entonces si aún continuamos haciendo esa chiquita la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa entonces ya no lo haga ya no lo haga si usted está realmente convencida de lo que Dios hizo en su vida en su corazón entonces arrepiéntase y dígale al mundo que dice el Señor o no sabéis o no sabéis que los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios eso dice la Biblia es cierto y este es el mensaje que a mucha gente no les gusta este es el mensaje que a muchas personas no les gusta porque cuando hablamos de esto hablamos de santidad hablamos de humillación y hablamos de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo que es nuestro culto racional racional de la razón entonces hay mucha gente que no le agrada porque cuando hablamos de la razón hablamos de que tenemos que despedir a todo lo que nos estorba pero que bueno que es Dios esta mañana voy a quedarme allí luego seguimos con la segunda parte porque esto es extenso voy a quedarme allí ya no quiero que que estén mal conmigo porque seguramente tenemos diferencias de opiniones y usted puede puede me puede refutar incluso me puede refutar y yo estoy consciente de sus opiniones estoy consciente de que usted tiene una postura muy diferente un pensamiento distinto al que tengo yo pero yo no me baso en pensamiento humano yo me baso a lo que dice la Biblia si esta Biblia no me enseñara esto entonces que hubiese sido de nuestra vida vea usted verdad que hubiese sido de nuestra vida y dice 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados propósitos y cuál es el propósito de Dios nuestra santificación sé santos porque yo soy santo si papá es santo yo también tengo que practicar la santidad un santo en la tierra sí señor un santo en la tierra con imperfecciones sí pero un santo en la tierra un santo que es apartado de lo malo para hacerlo bueno en la presencia del señor vamos a orar esta mañana amantísimo rey salvador Jesús amado gracias te damos amado salvador por este hermoso momento especial que nos ha regalado este momento de dicha este momento de vida este momento de salud espiritual este momento maravilloso este momento que cada día me enamoro más y más y más y más de tu palabra porque llego a conocerte más en tu estado natural en tu esencia de espíritu te llego a conocer más y sabes que mientras más te conozco más me enamoro más me enamoro de ti soy un hombre locamente enamorado de ti Jesús amado por todo lo que tú has hecho y por todo lo que seguirás haciendo y por las bendiciones que traes consigo a través de este canal para los hermanos que nos están escuchando al otro lado guárdanos señor de cualquier peligro y ayúdanos señor a vivir bajo la ley del espíritu y no bajo la ley de la carne en el nombre de Jesús de Nazaret gloria al nombre del señor Jesucristo gloria a Dios bien mis hermanos vamos a ser despedidos hoy empezamos tarde terminamos tarde son las 7 con 6 minutos de la mañana yo sé que hay muchos que ya tienen que irse a sus lugares de trabajo ya lo están esperando seguramente ahí está tocando el pito el señor del expreso y usted todavía por estar escuchando café para el alma no prepara a su muchacho tranquilo ya no vamos a ir lo único que quiero decirle es que agarrémonos más de las manos del señor agarrémonos más sabe que mi esposa me está dando unos jugos verdes para bajar de peso yo no creía en eso y me pone a tomar agua verde agua verde y empezó a las 3 y empezó a hacerme efecto empezó a hacerme efecto le digo yo yo sé para que usted me quiere ver flaco y me dice por salud pero bueno gracias al señor por ello entonces así es así es como nos hace efecto de la misma forma la palabra de Dios también nos hace efecto así que siga bebiendo palabra de vida y va a ver como usted le va a hacer efecto la palabra y cuando usted siga bebiendo la palabra de vida llegará mañana que usted solito vaya a buscar la biblia quiero leer la biblia quiero leer la biblia quiero orar quiero orar quiero ayunar quiero ayunar solito 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 amén nos vemos el día de mañana otra vez si nos vemos el día de mañana hemos llegado a 120 personas gloria a Dios parece ser que la gente como que mejor quiere que estemos a las 5 y 30 porque me conecté hoy cerca de las 5 y 30 y mire hay más la estadística está mejor me conecto a las 5 de la mañana es muy bajo bueno vamos a analizar a ver si volvemos mejor a las 5 y 30 porque parece que ya es el horario que ya tenían pensado los hermanos yo por ustedes lo hacía a las 5 de la mañana pero bueno vamos entonces en esta mañana saludamos a los hermanos que están a través de YouTube creo que está el hermano Samuel también conectado ahí en el nombre del Señor saludito hermano Eduardo perdón saludos en el nombre del Señor gracias Sandrita porque ha estado conectado con nosotros de principio a fin ahí está en importadora MB que Dios los bendiga en el nombre del Señor nos vemos y bueno vamos a colocar una canción de despedida y mientras se ponga esta canción por favor me gustaría conocer desde qué punto cardinal usted nos ha estado escuchando amén gloria al Señor así que ya sabe ponga allí desde donde nos ha estado escuchando usted esta preciosa mañana gloria al Señor Jesucristo y nos vemos y nos vemos el día de mañana si el Señor no ha venido seguimos aquí en un café para el alma Dios les bendiga un abrazo fraterno para todos los quiero a todos los amo a todos y señores atención 71% el 96% son creyentes y hay un 3% que fueron simpatizantes bienvenido a todos los simpatizantes en el nombre de Jesús esta mañana que Dios los bendiga y hoy noche hay culto así que vaya a la iglesia está invitado Dios los bendiga nos vemos por amor en una cruz vino a morir con dolor en mis culpas pagó mis pecados con su sangre ha limpiado